El día de hoy te traigo el caso de Selene Delgado, un caso de desaparición tan misterioso que ha sonado a lo largo del tiempo por bastantes años y que esconde algunos oscuros secretos que no se pudieron notar a simple vista. La raíz de esto tiene lugar en México, entre los años 2000 a 2010 aproximadamente, en el famoso Canal 5 durante una sección llamada Al servicio de la comunidad, en el cual se daba a conocer gente desaparecida con el propósito de dar difusión a los hechos y que la comunidad pudiese ayudar a dar con su ubicación. Cabe mencionar que dicho segmento por sí mismo era algo que fácilmente podía transmitir temor e incertidumbre a las personas más jóvenes e incluso a las mayores por el simple hecho de la ambientación, fotografías usadas de mala calidad o los pensamientos del receptor sobre las víctimas y su paradero. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Tenemos ayuda para localizar a Víctor Gama Atavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Cristian Vélez Zamudio va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Lo que diferencia a Selene Delgado de los miles de personas que tienen difusión por televisión y otros medios, es un hecho muy interesante que le hacen resaltar con creces. Su anuncio en el segmento se estima duró aproximadamente 8 años, en contraste con los demás que normalmente se anunciaban en un par de ocasiones, sin siquiera llegar al año. Casi 10 años apareciendo a diario en comerciales, quizás es un tiempo corto para los familiares con esperanza de encontrarla. La sorpresa de todos es que, aunque originalmente se estimaba que la desaparición de Selene ocurrió a finales de los años 90 o a los años 80, Tiempo después apareció gente con datas de la fotografía vista en los años 60, cosa que argumenta la baja calidad de la fotografía mostrada en el Canal 5, más acertada la época de los ya mencionados 60. En base a esto, surgen distintas preguntas, entre las más frecuentes, ¿por qué alguien de los años 60 sigue siendo buscada y mencionada en televisión más de 40 años después? Selene Delgado de verdad existió. Es aquí donde las cosas se transforman de la búsqueda de una mujer a qué significado tiene todo esto, surgiendo con nuevos datos encontrados, las teorías. En la primera, se dice que Selene no representaba a una mujer, sino más bien, representa a un tipo de mujer en específico. Un tipo que es buscado en redes criminales organizadas, más específicamente, secuestradores y explotadores sexuales que buscan beneficio propio de las mujeres y su cuerpo. Criminales que buscan mujeres con esa similitud, con una simple premisa, la policía no hará un gran esfuerzo en buscarlas a ellas. Esto último, lo digo apoyado de testimonios de internet, de gente que ha llegado a trabajar en cadenas de televisión, y que los jefes, presionados por gente de poder, han decidido dejar estos casos sin mención, perdidos en la nada, sin explicación lógica. También, se relaciona la imagen de Selene Delgado a las mujeres asesinadas en el desierto de Juárez, durante el pico de feminicidios de dicha ciudad, argumentando que la fotografía tiene parecido a chicas que fallecieron durante alguno de todos estos eventos desafortunados y ocasionados atrozmente. Como dato, generalmente las víctimas de estos asesinatos corresponden a mujeres de entre 15 y 25 años, que, por lo mismo, tuvieron que abandonar los estudios y trabajar a temprana edad para poder sobrevivir ahora. Como algo curioso o casualidad, en el año 2011, una madre le reclamó al presidente Peña Nieto sobre el caso de su hija desaparecida en el 2010. El nombre del adolescente era Selena Giselle Delgado, un nombre muy parecido a nuestra protagonista del día de hoy, y que dio mucho de que hablar igualmente, ya que es otro caso que fue olvidado y sin conclusión, y que, además, algunas personas les encuentran cierto parecido. Con estos datos, y antes de darte la segunda teoría, te pido te pongas a pensar y me digas en los comentarios qué opinas de todo esto. Ahora bien, la segunda explicación que se intentó dar a todo este revuelto es más simple y fácil de digerir. Para esto, debes de saber que en Estados Unidos, existe un término utilizado para llamar a los cadáveres de mujeres que no han sido identificadas. Dicho término es Yeindu. Se dice que Selena es delgado. Es una especie de Yeindu, un simple término, con la diferencia de que Selena es utilizado no solo para cuerpos, sino también para mujeres desaparecidas. En este caso, Selena es delgado, es una forma de categorizar este tipo de cuerpos y desapariciones en circunstancias misteriosas, que son representadas por una fotografía vieja de alguna chica que desapareció en el pasado. Y hasta aquí llegamos con los datos que pudo obtener de mayor impacto verídico, aunque existe una tercera teoría, que más que eso, se puede llamar como leyenda urbana. En esta, se dice que Selena es delgado, sí existió, que era una de las chicas que fueron asesinadas en Juárez, con la atroz distinción de que a ella le fue mucho peor que cualquier otra. La historia cuenta que ella fue raptada una noche de vuelta a casa. Los secuestradores no eran la clase de criminales normales, por así decirlo, sino que eran parte de una secta. Al tener a la chica en su poder, ellos procedieron a torturarla, a violarla, a usarla de mil formas solamente para el final de todo, matarla enfermizamente sobre un altar, al punto de quedar irreconocible para su familia y para todas las personas que alguna vez la conocieron. Es ahí cuando sus padres no quieren dar por hecho de que ese cuerpo es su hija, y la buscan desesperadamente por tanto tiempo hasta que mueren. Y entonces, dime, ¿qué opinas del caso de Selena Delgado? ¿Cuál es tu teoría o cuál apoyas más? ¿Es una simple conspiración o es una simple leyenda urbana? Si te gustó el video, te invito a darle like, a suscribirte a mi canal, sin olvidar poner la campanita y a compartir con tus amigos. Eso me ayudaría bastante. Y en caso de que te interese saber un poco más sobre mí, mis redes sociales se encuentran en la descripción del video, junto a unos enlaces a las comunidades Amino que más frecuento.